Tachira, potencia informativa. La institucionalidad en el Estado ha sido una extraordinaria experiencia que nos debe permitir evolucionar y mejorar para que nuestro Estado y todos los municipios tengan la gubernalidad que tenemos aquí. Así que le impongo a los cumbrales con mucho honor. Bueno, la Guardia Social tiene, por supuesto, unos adelantos tecnológicos, preparación de su personal, viene un reforzamiento de las escuelas de la Esguarnat, que está en Cordero y que está en Michelin para albergar más alumnos. Va a tener más tropas diseminadas para poder fortalecer toda la demanda de seguridad, de protección que está ahora implementando la Guardia en toda Venezuela. Y algo muy importante, que es la preparación académica, la conciencia ciudadana y la aprobación de los derechos humanos, como siempre lo ha hecho la Guardia Nacional a lo largo de su historia y ahora perfeccionándolo. Aquí estamos, por supuesto, contentos y como dijo, señor presidente Nicolás Maduro, con la Guardia Nacional de Venezuela, nos restiamos con la Guardia Nacional de Venezuela. Debemos dar las gracias por todo el esfuerzo que ha hecho para fortalecer, repito, la soberanía, la seguridad territorial y sobre todo esa paz y tranquilidad que nos brindó durante los meses de la Guarimba en Venezuela, especialmente en el Estado de Táchira. Táchira. Potencia informativa.